Hola, soy Mariloli Pellón y qué gusto saludarles en Grupo Tribuna Comunicación. Nos da mucha alegría el poder festejar estas fiestas decembrinas. Y sí podemos festejar, ¿por qué? Porque tenemos salud. Debemos estar unidos, debemos estar juntos, pero juntos en esta solidaridad, porque esta pandemia nos ha complicado y bastante el no poder abrazarnos, el no poder saludarnos tan cercanos, el tener un cubrebocas que nos divide mucho, pero hay que tomar conciencia para que esto venga a menos y depende de nosotros. Felices fiestas, que tengan paz, armonía, pero sobre todo y en primer lugar, mucha salud en estos tiempos. Juntos, iluminemos la Navidad.